Carme instantáneo. Chicos, volvemos a reaccionar a Fran. Lula amenazó a Millet, pero no esperaba esta respuesta. Brasil la abandona. Lula, ladrón, tu lugar es la prisión. Lula, ladrón. ¿Escucharon? Eso debe tener consecuencias diplomáticas, como sacar al embajador argentino del país. Javier Millet viajó a Brasil para hacerse presente en un evento internacional. Pero algo que muy pocos saben es que Lula da Silva, así es, el presidente de Brasil, lo amenazó. Pero eso no es lo más sorprendente. En realidad lo que más sorprendió fue la respuesta de Javier Millet ante sus amenazas en Brasil. Si quieren saber qué ocurrió, acompáñenme. Porque seguramente Lula da Silva no se esperaba esto, ya que hago referencia a que no se esperaba en que en la CEPAC, en la Conferencia de Acción Política Conservadora que este año se realizó en Brasil, estuvieran presentes no solamente Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, al igual que Javier Millet, actual presidente de Argentina. No, no, no. En este evento se reunieron un montón de personas, no solo políticos, funcionarios, periodistas... Oye, estoy en mi ley, tiene unos huevos. Yo desde España lo veo, digo, pero tiene unos huevazos como caballos. Por cierto, ¿qué opináis de Bukele? No sé si en Argentina le quieren o le odian a Bukele, sin más. Pero en España vino, pasó del gobierno español, que normal, es normal. En lo que estamos secuestrados por un gobierno demoníaco... Es que no me salen palabras elegantes, me salen palabras sueces, malsonantes. Pero bueno, es algo de Europa, ¿eh? En Francia ha ganado la ultraizquierda. La que siempre es ultraizquierda, la izquierda nunca es normal, ¿no? Y en Francia que están... Por favor, investigad un poco sobre Francia, vais a alucinar que Francia no es Francia, es África. Y el problema ya no sería ese, sino la delincuencia brutal, donde unas 50 y pico mujeres son violadas al día, al día. Y creo que asesinatos a mil al año. Bueno, no sé. O sea, Francia está en camino de ser unos lugares... Pero no toda Francia, ¿vale? Yo estaba en Francia. No es que vas por la calle y te vas... Hay zonas y zonas, ¿vale? Zonas y zonas. Francia es muy poblada, muy grande. Zonas y zonas. Zonas que no hay ningún francés y zonas más normales. Que hay, pues, de todo. Francés y no francés, que puede pasar, digo. Pero Francia no es un lugar que en los próximos años vaya a ser un lugar divino para ser una zona turística, ¿vale? La gente de todos los países afines a estos valores. Y si se preguntan por qué digo que Lula da Silva no se esperaba esto, Es porque en el camino, mientras Milley iba a Brasil, a Lula se le ocurrió amenazar al presidente de Argentina Diciéndole que si Milley lo hacía quedar mal en este evento internacional, en venganza, Él mandaría llamar al embajador de Argentina en Brasil. Y peor aún, si es que lo hacía... Y dale con los embajadores, ¿eh? Igual que Pedro Sánchez, macho. Igual que Pedro... Pero si lo que tenemos que hacer es aprender de los argentinos. Aprender. Están despertando. Están despertando de lo que les pasó estos tantos años de gobierno nefasto y empobreciendo. Tenemos que aprender. Pero veo que da igual, que lo veamos en Cuba. Que lo veamos en Venezuela. Que lo veamos en la misma Estados Unidos, donde la momia Biden, socialdemócratas, izquierda, digamos, ¿no? Empobrecen los países. Los llena de inmigrantes. Todos emigramos. Todos. Alguna vez. Da igual. Alguna vez. Españoles, argentinos, alguna vez hemos emigrado. Pero no compares una inmigración normal o que trabaja con una masiva, masiva y que muchos de esas... No todos, claro. Por supuesto que no. Pero unos pocos, aunque sea, delinquen. Muchísimos de esos... Delinquen. Bueno, muchísimos. Da igual. Por ejemplo, venezolanos. La mayoría son gente trabajadora. Pero hay unos tantos que no. Díselo a los chilenos. O en Perú. Que los echan de los pueblos en Perú. No sé si en Argentina... No hay tantos venezolanos. Y repito. La gran mayoría son gente normal. Pero es como todos. Todos. Pero si de repente metes una gran masa encima. Expulsas a los delincuentes. Eso es lo que hacen algunos dictadores. Como Maduro. Como en Marruecos. Han soltado a miles de delincuentes. En Argelia. Y los llevan a Europa. Pa' vosotros. Que queréis refugiados. Sí, sí. Pa' vosotros. Ala. Sí, sí. Porque claro, la mayoría de la gente normal del mundo quiere vivir en paz. La mayoría. Pero hay una minoría que hace ruido y que si no le da justicia, pero de la dura, no pararán de delinquir, delinquir, delinquir. Vamos a ver este vídeo. Calla muy bien. Y a quedar muy pero que muy mal, mandaría a llamar a su embajador de Brasil en Buenos Aires. Es decir, chantajeó a Javier Milei con desatar una crisis diplomática. Y de esto muy poco se habló en los medios hegemónicos de Argentina. Quizá porque Javier Milei no representa al gobierno de turno que generalmente los apoya económicamente. O quizá porque no les llegó la información simplemente a causa de la barrera del idioma. A causa de que en Brasil se hable portugués y no España. Pero este pequeño medio independiente, como lo ves en mi canal, sí pudo acceder a la información. Porque tampoco era tan complicado a través de las redes sociales. E incluso pude traducir este noticierio brasileño. Porque en Brasil sí que se estuvo hablando de esto. Algo que en lo personal yo no vi acá. Pero bueno, escuchemos. Milei viene a Brasil para participar en este evento de ultraderecha. Y ataca al presidente brasileño como ha hecho en las redes sociales. Eso debe tener consecuencias diplomáticas. Como sacar al embajador argentino del país, ¿verdad? Eso es lo que dijo Lula. Eso es lo que los medios allá estuvieron reportando. La ultraderecha. ¡Uuuh! Qué pena. ...país para que podamos hacer gestos de venganza. Clara, entonces chicos, para acabar también les mando una señal. Y ustedes dicen, vaya, entonces vamos a romper los lazos con nuestros principales socios comerciales en Sudamérica. Como evidenciaron, Lula da Silva tenía mucho miedo de que Javier Milei se atreva a mencionarlo. Y que peor aún, más importante, lo haga quedar mal a nivel internacional. A que le baje la popularidad. ¿Y cuál fue la respuesta de Javier Milei ante todo ello? Justamente eso es lo que vamos a ver a continuación. La casta y los socialistas tienen miedo. ¡Lula! ¿Escucharon eso? ¡Lula! 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 ¿Escucharon eso? A ver, yo no entiendo en portugués, pero por lo que he entendido, están denominando a su presidente, el presidente de Brasil actualmente, Lula da Silva, ladrón. ¡Guau! ¡Guau! Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a las autoridades de CIPAC por la invitación. En primer lugar, es notable que los socialistas comienzan con un periodo de bonanza económica en un contexto de cuentas públicas ordenadas y precios internacionales de comodities altos. En este primer momento la economía crece, la sociedad gana en poder adquisitivo, el Estado recauda y el Banco Central acumula reservas. Pero los gobiernos socialistas se enamoran de la popularidad generada por la bonanza que heredaron, se asustan de que no vayan a ser eterna y aumentan indiscriminadamente el gasto público para sostenerla. ¿Cómo lo hacen? Subsidiando tarifas y servicios públicos, aumentando el empleo público y repartiendo dádivas de distinto tipo, lo cual etiquetan como inclusión social. Creo que ese es un indirecto, bastante directo para Lula da Silva, quien recibió Brasil en un muy buen estado tras la gestión de Jair Bolsonaro, pero que ahora está siendo un desastre. Cuando la plata se acaba, empiezan a aumentar los impuestos para recaudar más, pero a costo de contraer la actividad económica y destruir la inversión. A medida que avanza el tiempo, van consumiendo los stocks para solventar una bonanza ficticia que lo único que hace es hipotecar el futuro. El stock se va acabando hasta que en un punto deben recurrir al endeudamiento. Nunca resuelven el problema de fondo, que es el círculo vicioso de expansión del gasto público y el consecuente déficit fiscal. Simplemente buscan distintas maneras de seguir financiándolo. Cuando ya no pueden recurrir a los impuestos o al endeudamiento, recurren al peor de todos los males, que es la emisión monetaria, destruyendo así el valor de sus monedas y condenando a toda la población a la pobreza. En el camino, ponen regulación sobre regulación ante cada problema que aparece, con tal de no solucionar el problema de fondo. Y en cada uno de esos parches le inventan un negocio a algún amigo, generando una casta de empresarios prevendarios protegidos por el poder político, que compiten artificialmente pescando en una pecera. El costo de todo esto, tarde o temprano, la paga la gente. La misma gente que los gobiernos socialistas dicen proteger, pero que realmente quieren esclavizar para conseguir una base de apoyo cautiva que les permita permanecer en el poder, porque no podemos engañarnos. Lo único que les interesa a los socialistas es el poder por el poder mismo. La consecuencia es que la gente termina pagando en inflación desenfrenada lo que le regalan en subsidios y termina pagando en bienes más caros y de peor calidad la política de protección industrial y manufacturera que los gobiernos promueven para beneficiar a sus amigos. Esta película ya la vimos decenas de veces en toda la región y en el resto del mundo también. Lamentablemente. No es ni más ni menos que la historia del socialismo del siglo XXI, del que tanto hemos escuchado hablar los hermanos latinoamericanos y que defienden todos los populistas que integran el grupo Puebla o que también, digamos, antes se llamaba Foro de San Pablo. El partido de Lula abre el Foro de San Pablo y pide a los demócratas enfrentar al fascismo. Veo que en todos los países tienen el mismo enemigo. Spoiler. Es un enemigo ficticio. Si os dais cuenta, en todos los países utilizan un enemigo ficticio. En Venezuela la revolución contra el imperialismo. Y ya está. Y se canta un pancho. En Cuba igual. En todos los países intentan crear un enemigo invisible que no puedes enfrentar y que necesitan de tus impuestos y tu voto para que mientras que yo me hago millonario, si yo fuera aquí un dictador como ellos, un político, mientras que me das tu dinero y me hago rico, yo lucho contra ese enemigo invisible. Mire, el fascismo, Dios. ¿Verdad? Es que nos atacan. Es como son microbios. No puedes ver, pero dicen que son malos. ¿Dónde están? No lo ves, pero ahí están. Yo soy espartano. Y mi escudo te defenderá de ese fascismo, imperialismo, y etcétera, que gracias a tus impuestos lo lucharé. Gracias. Sigue votando, mi campeón. Tú sigue votando, empobreciéndote, que no vas a tener policía, sanidad, regulinche, educación. ¿Para qué? La culpa de los españoles. Te voy a enseñar en las escuelas que si estamos mal es por... Es que España te robó un oro que... Y ya está. Y a tomar por el culo. Un problema internacional, por cierto. Busco a ocho personas. Dijo Javier Mirey. Porque el presidente argentino no mencionó en ni un solo momento a Lula. Pero los ciudadanos de Brasil presentes dijeron esto. ¿Escucharon? Yo, cuando vi este momento, no entendí muy bien la parte. Escuché Lula, ladrón. Pero ahora que lo estoy escuchando por segunda vez, ya no tengo dudas. Lula, ladrón, sea lugar en... Ya no tengo dudas. Le dijeron, Lula, ladrón, tu lugar está... Amigos míos, una pregunta para todos vosotros. Por cierto, gracias por el apoyo. Muy pronto seremos 10.000 suscriptores. Muy pronto seremos 10.000. A ver cuántos somos, ya no me acuerdo. Nunca me acuerdo. Exactamente somos... 9.000... Bueno, chicos... Calla, calla, calla. 9.660... Bueno, 9.600. Haremos... Vamos a hacer una cosa, venga, va. Bueno, si estamos a 8 de julio, si este mes llegamos a 10.000 suscriptores, haremos un sorteo. Pues ya lo sé, un sorteo de un dinero o algo, o un premio que se pueda pagar, por ejemplo, por Paypal o algo así, ¿no? Para el ganador, cuando estás suscrito y dar un like a cualquier vídeo que veas, a este por ejemplo, y que estés suscrito, ¿no? Que lleves, pues eso, unos días suscrito. Haremos un sorteo. Y ya veremos si hacemos más sorteos este año, si crecemos, porque estamos creciendo mucho. A ver si algún día llegamos a 100.000... Si algún día llegamos a 100.000 suscriptores, viajaremos a Argentina. Vale dinero y, bueno, habrá que ahorrar, ¿no? Y con 100.000 suscriptores, en homenaje, haremos un viajecito, chicos. Muchas gracias por todo, chicos. Seguir a Fran, que ya no está diciendo nada más. Seguir a Fran, chicos. Es una youtuber muy interesante, que nos enseña, por las noticias, ni más ni menos, de lo que pasa en el mundo. Sobre todo, en lo que tiene que ver a Argentina. Así que nada, un besito. Dejar un like. Y va a decir un besito en el culo. Pero bueno, en la frente. No sé que alguno se va al cachondo, no sé. A que cada uno... A ver, a ver, a ver.